Hola chicos, yo me quedo en casa con la pesada de mi dueña. Hola Melito de Star, esto es el Universo Valentina. Hoy lo que vamos a hacer son unas estrellas ninja en la cuarentena para no aburrirse. Y también tengo un vídeo de volcanes que estaría guay para hacer en la cuarentena. Una, dos y tres. Mirad, eh. Mirad la pichada. Mirad chicos, eh. ¡Qué chuli está el tuyo! Se ha tendido de color naranja de la purpurina. Porque es muy fácil de hacer y seguramente tendréis todo lo necesario vosotros. Entonces hoy vamos a hacer estrellas ninja. Mirad, aquí os voy a enseñar una. Y mirad, esto tiene truco porque haces así, así, así y se hace un círculo y luego lo vuelves a poner en estrella. Y hoy vamos a enseñaros a hacer estrellas ninja. Tenemos que hacer ocho de estos. Yo aquí tengo siete y voy a enseñaros a hacer uno de estos. Tengo cuatro naranjas y tres rositas. Y ahora voy a hacer otro rosa. Y os voy a enseñar cómo hacerlo. Mirad, aquí tengo este folio que es pequeñito, que es como un posi. Bueno, ahora os vamos a enseñar a hacer esto. Esto. Y empezamos doblando de esquina de punta en punta. Así. Vamos a enseñarles. Gracias por ver el video. Ahora, chicos, os voy a enseñar cómo hacerla, la estrella ninja. Entonces, cogeríamos y lo pondríamos esto recto, ¿vale? Cogeríamos una rosa, por ejemplo, y... Ay, creo que lo he puesto el revés. Y es así, pues lo giramos. Y tenéis que ver que encaja. ¿Veis que aquí hay como un hueco? Pues aquí metemos los piquitos que han sobrado del rosa. Y lo metemos. Y ahora deslizaríamos hacia ahí. Luego cogeríamos otro naranja. Y lo juntaríamos con el rosa. Y lo mismo. Tenéis que hacer prácticamente lo mismo. Y doblaríais los piquitos. Ahora es un poco más difícil porque está el naranja también en el medio. Entonces tenéis que tener mucho cuidado de que no se os abran los piquitos de naranja. ¿Vale? Entonces, deslizamos y así. Así nos tiene que quedar. Ahora cogeríamos uno rosa, pondríamos otra vez otra. A ver, a hacer los piquitos. Y cuando le deslizéis, tenéis que ver que no se os salga. O sea, tenéis que ver que se os quede así, mira. Así, quieto. Y ya está. Ahora cogeríamos uno naranja. O podéis hacerlo todo, por ejemplo, rosa. O lo podéis hacer todo verde. Lo podéis hacer del color que quieras. No lo tienes que hacer igual que yo. Porque mira, yo hice este. Este. ¿Lo veis? Son de diferentes colores. Y también hice uno multicolor. O bueno, también lo podéis hacer blanco. Que también puede ser. También lo podéis hacer blanco. O lo podéis hacer blanco y luego decorarlo a vuestra manera. A ver. El último es un poco más difícil encajarlo porque cuesta más. Y porque entonces, si haces mal el último, ya todo se va a tomar viento. Mirad, yo ya estoy llegando casi a lo último. Por eso solo me queda uno rosa. Y ya casi terminamos, chicos. Si veis que voy muy rápido, pues lo mismo. Pausáis el vídeo, ¿vale? Porque a lo mejor voy un poco rápida ya que tengo aquí la práctica y la técnica. Y el último lo tenemos así, pues tendrías que hacer así. Y ver que encaje bien. Vale, ya lo tendríamos hecho la estrella ninja. Así que si os ha gustado este vídeo, suscribiros. Uy, suscribiros que está aquí abajo el botoncito rojo. Pincháis y ya estáis suscritos. Darle un súper, 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 súper like. Convertid con los amigos que conozcáis. Y hasta la próxima, amigos. Bueno, chicos. En breve, un próximo vídeo para pasar la cuarentena. Mua.